¿Cómo están? Qué gusto, qué gusto saludarles, amigos de Reacción en Cadena. Aquí estamos en el complejo más importante de deportes que tiene Estados Unidos, ¿sí? Me refiero a Arlington, aquí en Texas, donde a mi espalda está el estadio de los Rangers, donde ahí está el estadio de los Cowboys, donde está este Live, ¿no? Donde estamos, pues aquí, generalmente reunidos para los partidos de la Selección Nacional Mexicana. Y digo, es el más importante porque aquí se había planificado que fuera la final de la Copa Mundial de Fútbol, que le quitaron injustamente a Jerry Jones, ya el equipo de trabajo de esta sede de Dallas, pero va a tener nueve partidos de la Copa Mundial de Fútbol. Y aquí es la sede de México. México juega en este lugar más que en el estadio Azteca. En esta multitudinaria presencia deportiva que tiene Arlington en esta zona. Y la verdad es que lo hacen de una manera muy bien. Tienen una cancha especial, México, para que la pongan, la quiten cuando no están los Cowboys. En fin, es una situación. Hoy habló Javier Aguirre y hoy sí va a tener a un rival en serio. No observadores de ballenas, no carpinteros que se visten de futbolistas. No, aquí sí va a haber futbolistas de verdad. Jesse March es un entrenador que ha hecho muy profundamente un cambio en la selección canadiense. Los hace saber jugar a algo. Y ese algo es de los sistemas que se le atragantan al fútbol mexicano. El tener muy bien definida la defensa, lanzar a la velocidad de Jonathan David, de Eustaquio, que lo maneja en el medio campo, o del propio Alfonso de Ibis. Es un equipo bastante bien hecho desde la portería con Crepó hasta el centro delantero. Y saben perfectamente a qué juegan. Aquí no vamos a ver a los neozelandeses otra vez ahí, corriendo sin sentido, haciendo las cosas sin sentir. Aquí vamos a ver un equipo de verdad. Y esa es la prueba que tiene Javier Aguirre. Javier Aguirre no lo contrataron para ser dicharrachero, para ser simpático, para ser referente del fútbol mexicano. Lo contrataron para ganar. Y en este estadio, en este maldito estadio, y lo digo maldito porque el fútbol mexicano ha estado maldito en este estadio. Y ha estado maldito porque ese estadio, ese que estamos señalando, ese estadio, se perdió a la Nations League a principio de año. Se perdió contra Estados Unidos de nuevo. En ese estadio salió el Chucky Lozano en su último partido. Me parece más o menos decente de la historia del Chucky Lozano con la selección nacional mexicana. Cuando salió, se acuerdan, con el ojo roto, gracias a una patada de un jugador de tria y tobago en una Copa Oro. En ese estadio se lesionó César Montes. En ese estadio se lesionó Néstor Araujo. El estadio maldito, aunque es la sede de México, es el estadio maldito para México. Mañana contra Canadá. Iniciamos Reacción en Cadena. Chain Reaction, aquí en Arlington, Texas. ¡Gracias!